Has pensado en hacer unos cambios en el recibidor de tu casa para convertirlo en un lugar muy elegante, atemporal fino, pero el problema que crees tener que es un recibidor demasiado pequeño, pues en este vídeo te voy a explicar un par de trucos infalibles que lo convierten en un recibidor espectacular. Quédate conmigo. Hola, buenas tardes a todos, soy Ulrika Benedict, bienvenidos al canal. Hoy os voy a presentar un par de tendencias y un par de trucos para convertir el recibidor de vuestra casa en un espacio muy cálido, muy acogedor, con unos tonos que crean muchísima armonía. Antiguamente en las casas de lujo, sobre todo, vimos recibidores con muebles tallados, con espejos dorados, con cortinas rojas, con porcelana, con plata, con esculturas. Eran realmente espacios muy sobrecargados y eran poco acogedores. Muchas veces entré en casas donde el recibidor ya me estaba abrumando de tal manera y dije, por favor, aquí hay que hacer tal cantidad de cambios, no sé si podré. Y ahora os quiero hablar un poco de las tendencias de los recibidores, sobre todo pequeñas. Y hablando de tendencias, aquí os dejo un vídeo donde también hablo de tendencias de la decoración en general muy interesante. Desde que no todas las casas son tan grandes y tan opulentas, a veces nos encontramos con recibidores pequeños, pero los queremos convertir en espacios muy acogedores, muy cálidos, para que nuestros invitados ya de entrada se sienten muy a gusto. Y como lo conseguimos, muy fácil, con pocos elementos decorativos. Para comenzar, es decir, no podemos sobrecargar un espacio pequeño si no va a tener el cliente o el invitado que venga a casa una sensación de estar en un sitio que le cuesta respirar. Y el recibidor tiene que ser un espacio muy sereno, muy tranquilo. ¿Cómo lograrlo? Con algunos elementos decorativos que podrían ser, por ejemplo, un banco, una cónsula, muy sobrio, con una planta encima, una lámpara auxiliar o en la pared, unas fotos. Nada más. No es necesario ya sobrecargar los espacios. Estamos ahora viviendo un momento en el mundo de la decoración de lujo donde las casas están decoradas con un diseño mucho más contemporáneo que antes. Lo hemos visto en cocinas, comedores, salones y baños. Y aquí os dejo un vídeo donde lo explico el diseño actual. Porque en el diseño siempre hay que crear una armonía entre el espacio del cual disponemos, entre los colores, es decir, tonos claros para un espacio con mucha luz, por ejemplo, para realzar esta sensación de estar en un espacio más grande de lo que realmente es. Pero también hay que tener en cuenta los elementos funcionales como, por ejemplo, los muebles. Ya no recargamos nuestras casas con tantos muebles como lo hicimos antiguamente. Ahora estamos bajando un poco a nivel de colores y de texturas y de materiales un poco nuestras casas. Ya no estamos invadidos de elementos decorativos como antiguamente. Esto lo hemos ido quitando a lo largo de los años. Aquí, por cierto, os dejo un vídeo de unas cocinas muy elegantes y aquí también podéis ver de que hasta las cocinas, que son espacios funcionales, también son mucho más sobrios. Ahora, por cierto, no os olvidáis de suscribiros al canal. Así siempre estáis al día de las últimas tendencias, como por ejemplo, cómo decorar un recibidor pequeño. Y cualquier duda, también estoy Instagram disponible. Con mucho gusto os atiendo y aclaro vuestras dudas si tenéis un proyecto de interiorismo en mente y estáis con cualquier duda. Así que espero que estáis aprendiendo o por lo menos inspirándoos un poco en este vídeo. Y nuestro viaje por el mundo del interiorismo de lujo ya ha terminado aquí. Hoy os he hablado sobre el diseño de recibidores pequeños porque no todas las casas son iguales de grande. A veces he tenido clientes que han tenido un apartamento urbano, la segunda o la tercera residencia y no necesitaban tantísimo espacio y por lo cual el recibidor en ocasiones ya está integrado directamente en cocina y salón. Por cierto, otra tendencia cocina y comedor en el mismo espacio. Estamos viendo que los espacios abiertos comunes se han puesto de pura tendencia. Lo vemos no solamente con comedor, cocina y salón, sino también con la suite principal, dormitorio y vestidor y baño en el mismo espacio y no necesariamente separados con puertas. Es decir, todo esto está dándonos la sensación de que estamos abrazados por nuestras casas y es justamente lo que queremos conseguir de sentirnos a gusto. Tener la situación que nuestra casa nos protege. Os doy las gracias por haber viajado conmigo de nuevo por el mundo del interiorismo de lujo. Seguro que ya estáis suscritos si no pica aquí este botón y sobre todo dar un toque a la campanita. Siempre estáis avisados cuando hay un nuevo vídeo. Instagram también me podéis seguir mis consejos que os doy ahí. Muchas gracias por estar ahí y espero de poder seguir viajando con vosotros, redecorando el mundo, dándole color, estampados e ilusión. Gracias por estar ahí.